Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo borrar el historial de vídeos vistos en Facebook Watch desde mi celular. Comenzaremos abriendo la app de Facebook. A continuación pulsaremos en el menú de opciones superior. Después pulsaremos en configuración y privacidad y tras ello en configuración. Aquí dentro nos desplazamos y buscamos la opción de registro de actividad. Puedes usar la lupa superior de búsqueda para encontrar esta opción más rápido. Tras ello, vamos a desplazar y pulsar sobre la opción en azul de vídeos vistos. Aquí veremos los vídeos que hemos visto. Para borrar uno del listado podemos pulsar en sus tres puntos y confirmar con eliminar. Si prefieres eliminar todos a la vez, usa la opción de borrar historial de vídeos vistos y confirma la acción. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!